Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Susana González por si no me conoces y desde ya te invito a que te suscribas en esa cajita roja que está ahí debajo, es totalmente gratis. Bueno, pues el video de hoy es un video que surgió de una encuesta que creé en mi Instagram y se titulaba ¿Qué prefieres? ¿Edgy Look or Good Chris? Y bueno, pues ganó este look que es un look como rockero, así bien dark, bien oscuro. A mí en lo particular me gusta muchísimo y espero que lo podamos recrear hoy juntas de la mejor forma posible. Cabe decir que a pesar de que Good Chris esta vez perdió, va a ser uno de mis próximos videos, así que no se preocupen por esas que votaron por Good Chris, también las voy a complacer a ustedes. Dos cositas que les quería mencionar. Primero, pedirle disculpas porque el background que estoy utilizando, la tela, está bien arrugada. La verdad que no he encontrado la forma de que luzca mejor, estoy trabajando en ello. Y también decirles que si han notado algún cambio en la edición de mis videos de cuando comencé ahora es porque he experimentado algunos problemitas con la edición. Estoy trabajando en eso y muy 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 pronto buena, buena calidad. Porque recuerden que para mí esto es muy importante y les agradezco muchísimo todos sus mensajes de aliento, sobre todo por Instagram que me envían. La verdad que los quiero muchísimo a todos y es muy importante para mí. Les mando un beso muy grande. Como siempre espero que su semana esté yendo súper bien, llena de bendición, de éxito, que estén felices, que disfruten, que hayan decidido apostar por vivir y hacerlo de la mejor manera posible. Y nada, pues, sin más que hablar, que siempre me he enseñado un poquitico hablando, comencemos con este video. Y bueno, para comenzar con este look que van a ver que es bien facilito de hacer y súper rápido, vamos a utilizar este sample que me llegó de Morphe Broches. Es un primer para nuestro párpado, un eyelid primer y está supuesto a durar 12 horas. Entonces, así es como luce y vamos a ver qué tal. Cuesta 10 dólares, así que si nos funciona bien, pues, lo ordenaremos y le haremos un review aquí en el canal. Qué poquito le echan. Wow. Esto es para fijar la sombra y como este look que estamos haciendo es como así bien heavy, bien metalero. El mismo concealer que utilizo para corregir las ojeras y esas cosas, yo lo pongo en mi párpado, que es el de Tarte. Como siempre les digo, el make-up es algo fácil. Tú, como todo en la vida, tú buscas la manera en que más fácil te sea a ti de hacerlo. Recuerden también que todos tenemos formas de ojos distintas. Wow, el primer este sí que está bueno. ¿Saben por qué les digo? Porque cuando me apliqué este, en la sombra de acá, yo no utilicé el primer, lo tenía guardado para el video. Y miren como el concealer. Miren eso. Oh my God. Increíble. Como fija. Quisiera saber cómo transmitirme, cómo transmitirles lo que estoy sintiendo. Como fija el concealer. Es increíble. Y en este caso, como tengo todas las brochas sucias, vamos a utilizar esta. Lo único que vamos a hacer es sellar ese concealer. Y trata de elegir una sombra que sea lo más parecido al tono de tu piel. Para evitar el creasing. Para evitar el creasing. Ponemos el tape acá. En diagonal, cerrando el arco de nuestro ojo. Y en este caso, como tengo todas las brochas sucias, vamos a utilizar esta. Lo único que vamos a hacer es sellar ese concealer. Y trata de elegir una sombra que sea lo más parecido al tono de tu piel. Para evitar el creasing. Para evitar el creasing. Para evitar el creasing. Tomando la brocha por la puntita. Para hacer la menor fuerza posible. No nos tenemos que preocupar de la forma en la que quede. O sea, quiero decir, en cuanto a difuminar. No nos tenemos que preocupar tanto si esta parte está quedando más. Porque eso lo vamos a rellenar con el tono negro. Así que nuestra preocupación debe ser más bien, como siempre hablamos de los ejes. Y volvemos porque ven que quedan como unas grieticas blancas. Repasamos con la brocha limpia. Repasamos con la brocha limpia. Only forever. El concepto de este look es que quede lo más llamativo posible. Así que, sin miedo. Tomen el tono ahí. Lo precisan ahí. Yo lo que me estoy dando cuenta es que. Lo veo como que aquí está quedando. Con un tono diferente a este. Porque no utilicé el primer de Morphe. El que acabamos de hacer un boxing. No lo utilicé acá. Miren. Aquí podemos ver entonces. Ya le podemos hacer como un review. ¿Se dan cuenta que el tono de agua está diferente acá que acá? ¿O soy yo la única que lo ve así? Acá está como menos brillante. Menos vibrant light. Menos llamativo. Menos vivo. Que acá. Así que es muy bueno ese primer. Entonces vamos a pasar a la parte del tono negro. Y les voy a regalar un truquito. El eyeliner que vamos a utilizar es el de ELF. Cuando abrimos un eyeliner nuevo. Y. Pues pasan unos días. Él se pone así. Como seco y con grumos. Si quieres evitar eso. Y poder trabajar con él. De una manera más cómoda. Puedes coger cualquier aceite. Así sea aceite para cocinar. Lo pones en una superficie plana. En este caso yo no tengo. Nada profesional. En cuanto a las tablitas estas que venden para preparar el foundation y esas cosas. Me lo tengo que comprar. Y vamos a estar utilizando esta cajita de chocolates. By the way. Muy ricos. Que los venden en Trader Joe's. Y ahí yo puse un poquitico de aceite. Este ven. Y es el eyeliner encima. Y miren como se pone más dócil a la hora de utilizar. Bueno esto es como una especie de cut crease. Lo único que utilizando el gel. En el tono negro. En vez de concealer. Y lo vamos a estar haciendo para este look bien dramático. Como si fuera. Este tipo de makeup que vemos en las pasarelas de alta moda. Es así algo bien. Dramático. Bien messy. Bien como. Artístico. Tratando de que nos quede ahí pues. Lo más parecido posible. Es como bordeando la cuenca. Lo que estamos haciendo es principalmente bordeando la cuenca. Y para la parte de arriba que es donde más precisos tenemos que hacer. Estoy utilizando esta brocha de Morphe. Que es. Bueno esta no tiene el número. Es la G21. A ver si lo ven ahí. Es la G21. Y si no me equivoco me costó solo 4 dólares. Como siempre les he dicho Morphe tiene las brochas más económicas. Ok. Y ya. 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 Una vez terminado con esta parte. Vamos a pasar a sellar ese tono negro. Esperamos unos minuticos para evitar Pues que se nos dañe la brocha Y todas esas cosas Volvemos con el eyeliner En este lugar Vamos a tomarlo directo desde el potecito Para que no esté tan líquido Como el que preparamos con el aceitico Sellamos ahí para evitar cualquier tipo de Mentirita Que se crea si decimos Nosotros en Cuba cuando Algo le falta como colores Vamos a repasar con la sombra negra de la paleta Es una sombra negra, puede ser cualquiera En este caso yo estoy Utilizando la paleta de Jacqueline Hill Una vez más Que es la que sorteamos en el canal hace poco Este look me hubiera gustado muchísimo Hacerlo con otra paleta Pero lamentablemente Estaba en backorder No está disponible en estos momentos Dejen que haga el video Con esa paleta Que belleza de paleta Oh my god, dejen que la vean Es una cosa bella Más que bella Entonces sellamos toda esa área Que trabajamos con el Yo Ya terminamos con la parte de aplicación De lo que son los tonos de este look Y ahora vamos a hacer el diseño Con estos productos que tengo acá Que son unos pigmentos En glitter De la marca NYX Me gusta muchísimo Y vamos a estar utilizando Estos dos tonos Uno va a ser El número 24 Y el otro va a ser el número 12 O sea que vamos a estar utilizando El mismo tono aqua Que tenemos encima Y pues este es como Así como un glitter negro Me encanta Me fascina Yo soy muy amiga del brillo No para todas las ocasiones Pero me gusta Y entonces vamos a aplicar primero Un poquitico de glue Una gomita En este caso Esta que yo tengo Es de Walmart Que es para El cuerpo Y venimos acá Y vamos a tratar De hacer como Un Ligero Cold crease Lo que se llama Half Cold crease Yo creo que se parecen Bastante entre los dos Entonces vamos a venir Con un poco De sombra negra A pasar por los bordes Que están encima Del glitter Y acentuarlos Ok Ahora vamos a venir Con la brocha De Morphe La M169 Y vamos a tomar Un poquito Ya para terminar Con este look Del glue Se nos fue la mano Ahí con el glue Y lo vamos a poner En todo el bordecito Que limita Con el tape La cinta adhesiva Para prepararlo Al recibir el otro tono De glitter Que es el número 12 Y de esta forma Vamos a terminar Con Este look Para las Las sombras Y bueno pues Así nos viene quedando Enseguida regreso Para arreglar Todo este desastre Ponerme la pestaña Que falta acá Y bueno pues Demostrarle Como luce Este edgy look Espero les guste Y vamos a ver Que tal Y bueno Con esto Terminamos el video De hoy Espero lo hayan disfrutado Y no olviden Darles manitas arriba Si fue así Y manitas abajo Si no te gustó No hay ningún problema Nuestro edgy look Quedó bien dramático Lo llevamos a su máxima presión Y bueno Si lo queremos utilizar Durante el día Podemos eliminar el glitter Y podemos bajar Un poquito la sombra Así Sin ningún problema Podríamos ir a trabajar Con este look Y nada Si te gustó este video Pues espero que Te suscribas al canal Espero que me des la oportunidad De entrar a tu casa Todas las semanas Con un video nuevo Sabes que me gusta muchísimo Hacer esto Y me gusta muchísimo Que me apoyes Así que te mando Un beso muy grande Y nos vemos aquí En este canal La semana que viene Con un video más De Susana Glam Los quiero mucho Y que pasen buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!